Este año quiero conseguir volver a hacer deporte, que lo voy a hacer, pero además también estoy estructurando mi imagen en cuanto a ropa y demás para ponerme cosas que yo creía imponibles en mi vida y que ahora me las pongo y oyes, qué gusto. Pero sobre todo, sobre todo, lo que más agradecido estoy es a saber alimentarme de nuevo y a comer sano y en esto ya no se me olvidará para nunca. Dos años ya, un poquito más con Pronocal y pienso seguir siempre porque estoy tan agradecido y tan feliz que no puedo dejarlo y quería compartirlo con vosotros y vosotras. Mi propósito de año nuevo, si tengo que hacer uno, pues que me mantenga así, que siga bien, que siga contenta y disfrutando también de mi nueva vida. Mi propósito para el nuevo año 2022 es seguir con mi proyecto de bienestar, de salud, seguir sintiendo el efecto Pronocal. Que este año el propósito será seguir cuidándome como hasta ahora, seguir con el gimnasio y seguir con los hábitos que he conseguido gracias a Pronocal. ¿Cuáles son mis propósitos para mantenerme y sentirme bien para el 2022? Son seguir con Pronocal y seguir cuidándome con una dieta y una alimentación adecuada. Solo le pido al 2022 tener muy cerquita al equipo de Pronocal porque gracias a ellos voy a seguir logrando mis objetivos.